En un nuevo fin de semana le damos la más cordial bienvenida a una nueva edición de Así es mi gente, soy Gerardo Sánchez y lo llevaremos a conocer la actualidad de El Salvador y también de los Estados Unidos donde se ha generado mucha información esta semana, pero antes le doy la más cordial bienvenida a nuestra compañera Isela, ¿qué tal? Muy bien Gerardo y desde ya les invito a que se acomoden en el sofá de su casa para que nos acompañen a hacer el recorrido a nivel local y de El Salvador. Y así damos inicio y es que la Suprema Corte de Estados Unidos rechazó el pasado lunes una petición presentada por el gobierno para revertir las decisiones adoptadas en dos cortes inferiores y que mantienen vigente el programa de protección a inmigrantes que llegaron a este país siendo niños, conocido por sus siglas en inglés como DACA. Veamos el siguiente informe. El Tribunal Supremo de Estados Unidos ha propinado un nuevo y duro revés a Donald Trump al no admitir a trámite la petición de su gobierno para poder acabar con el DACA. Esto implica que siguen en vigor las sentencias de dos jueces que impiden al presidente poner fin el próximo 5 de marzo, como estaba previsto, al plan migratorio que protege de la deportación y da derechos a cientos de miles de jóvenes inmigrantes llegados al país siendo niños. Tras esta decisión, Trump ha cargado contra la justicia y el Tribunal Supremo en un encuentro en la Casa Blanca con los gobernadores. ¿Saben? Intentamos ir rápido, porque queremos ayudar con el DACA. Creo que todos en esta sala quieren ayudar con el DACA. Pero el Tribunal Supremo ha decidido que hay que seguir los canales normales, así que retrocedemos, y no es ninguna sorpresa. Pero ¿qué les voy a decir del sistema judicial? Es algo muy, muy triste. A falta de un acuerdo en el Congreso, la decisión sobre el DACA sigue en manos de los tribunales, que podrían tardar meses en emitir un fallo definitivo, un alivio, aunque saben que es temporal, para los soñadores. Hemos sido capaces de retar a la administración y hemos ganado. Obviamente no es algo permanente, no es la solución a nuestro problema. Seguiremos luchando para que haya una ley para los soñadores y encontrar el camino hacia la ciudadanía que merecemos. El caso llegó ante la justicia impulsado, entre otros, por compañías tecnológicas como Google o Facebook, que consideran que el fin del DACA supondría enormes pérdidas económicas para el país. Y para comprender más la nota anterior, le presentamos el segmento con la abogada de inmigración, Julia Toro. Adelante. Pues es muy importante esta decisión porque le ha dicho al presidente Trump, la corte, que aunque él tenga derecho de retirar un orden ejecutivo del presidente Obama, tiene que tener suficiente justificación. Y básicamente, esta corte en Nueva York le dijo al presidente Trump que al remover DACA, el presidente Trump no tiene esa suficiente justificación, que su justificación no vale para así poder retirar DACA. Pues lo que es y dice es que los que no han pedido DACA, sí pueden ahora pedirlo. Si no lo han tenido antes, nunca lo han pedido y tengan menos de 30 años de edad y entraron antes del 2006 con menos de 16 años de edad y todos los requisitos que tiene DACA, uno puede iniciar su pedida de DACA ya y lo deben hacer. Los que tenían DACA y no lo podían renovar porque lo que dijo el presidente Trump y que se iba a cortar y que después de cierta fecha no se podía renovar más, sí pueden renovar su DACA. Entonces, todos deben ir ahora en este mes de febrero, que falta poco, y en marzo a someter su primer inicio aplicación de DACA o los que no lo renovaron porque no pudieron antes, sí pueden ir a renovarlo ya. No dejan pasar el tiempo. Los que quedaron fuera de DACA pueden ahora tomar proceso para poder inscribirse a DACA y cuáles son los requisitos? Sí, eso es lo que dice, que ahora pueden iniciar su aplicación los que no lo habían hecho antes. Por ejemplo, tengo un cliente que lo estaba haciendo por la primera vez y al no someter suficiente documentación y prueba, perdió su DACA y yo no le podía ya tratar de iniciar una nueva aplicación por lo que dijo Trump, pero ahora sí podemos. Entonces, ahora no hay restricciones y todos que pueden aplicar deben aplicar. Necesitan prueba de cuándo entraron a Estados Unidos antes de junio 2006. Necesitan prueba de su acta de nacimiento de qué edad tuvieron cuando entraron a Estados Unidos antes del 2006 y necesitan prueba de la presencia física de ellos en Estados Unidos desde el 2006 hasta el presente. Entonces, eso incluye todos los récords de estudios, récords de ver sus pediatras y récords de médicos, récords de escuela, récords de ir a acampamentos de verano o estudios que han hecho fuera de la escuela diaria, récords de dónde han vivido ya siendo adultos, dónde tienen alquiler o que si pagan renta o si han comprado un auto. Todo ese tipo de prueba es necesario. No creen que lo que tienen es suficiente. Inmigración siempre quiere más. Bueno, el presidente Donald Trump quiso pedir a la Corte Suprema revisar esto. No vemos un paro a esta situación de Donald Trump querer eliminar DACA, pero él sí indicó que no quiere eliminar DACA y dejarles votados, quiere eliminar DACA y tratar de pedir al Congreso que implementen algo permanente para los de DACA. Entonces, esperemos que eso siga, esperemos que el Congreso siga trabajando en buscar una solución para los que tienen DACA, para los que son elegibles para DACA, que no lo han pedido todavía. Porque creo que lo van a extender un poquito, porque ya han pasado muchos años, ya son más de 10 años atrás que Obama hizo lo de DACA. Entonces, ya veremos qué cambios va a haber. Van a seguir peleando contra esta decisión de Nueva York, la administración de Trump, pero tenemos que seguir exigiendo a los congresistas que hagan su tarea, que trabajan duro para la gente, porque los padres, hermanos de los que tengan DACA, hay residentes y ciudadanos que votan para estos congresistas. Se van a pedir muchos votos si no ayudan y apoyan a los que tengan DACA. Cambiando de tema, y gracias a la Asociación de Policías Latinoamericanos en los Estados Unidos, los pasados días fue enviado un contenedor con ayuda social y humanitaria para los hermanos guatemaltecos que más lo necesitan. Este reportaje es cortesía de Joel Aurocel. Aquí le aprueban su crédito en segundos. Bueno, hemos tenido la felicidad, Gerardo, como siempre tú cubriéndolo y dándole el espacio, junto con las organizaciones de policías. Ahora ya somos cinco organizaciones de policías que estamos trabajando en esto. Con la excelente colaboración del matrimonio Muñoz, los dueños de Transporte Zuleta, y con la organización Primaveral, que reúne a ocho organizaciones de Guatemala en el área metropolitana. Después, casi de un mes y medio de ir juntando, pudimos mandar bicicletas. Se mandaron casi 80, 90 bicicletas, sillas de ruedas, ropa y diferentes elementos de higiene que van a ser distribuidas en unas seis, siete diferentes localidades en Guatemala. Es el primer contenedor que se envía a Guatemala dentro de la relación que el Estado de Merlan está haciendo con Guatemala, lo mismo que tenemos con El Salvador. Así que, bueno, estamos todos bien felices. El contenedor se fue. Agradecerle especialmente a Zuleta porque nos dio su bodega, nos dio el contenedor, que tiene un costo bastante elevado para el envío, y nos está dando toda la logística y coordinación en Guatemala. ¿Qué te parece si vamos a una pequeña pausa comercial? Pero, cuando regresemos, te voy a llevar a conocer y a todos nuestros televidentes cómo se preparan las tostacas y los tostopostes en un pueblo vivo en el oriente de El Salvador. Si está buscando un automóvil para su familia, bueno, bonito y barato, entonces véngase a Joel Aurosel, donde encontrará un gran inventario de todo tipo de carro y camionetas. Nosotros comprendemos que su seguridad y tranquilidad es lo primero. Por eso... Aquí en Joel Aurosos lo esperamos con los mejores precios y el mejor financiamiento. No olvide, con mal crédito o sin crédito, le financiamos cualquier carro que le guste. Lo esperamos en la esquina del metro de West Highersville, en el condado de Prince George, Maryland. Mara y Megamar Supermarket, cereal $1.99 centavitos, dos latas de frijoles por $3 dolaritos, costilla de res para asar empaquetada $4.59 la libra, sopas $3 por $1 dolarito, carne para bistec $2.99 la libra, sardinas $2 por $3 dolaritos, carbón $5.49, 5 libras de papa por $1.69, mayonesa $3.59, 4 libras de frijoles por $4.59 y dos mojo criollo por $3 dolaritos. Elegir el seguro para automóviles adecuado puede ser difícil, pero hoy quiero enseñarles que esa decisión realmente es fácil con Dominguez Insurance Agency. Ofrecemos la cobertura que usted necesita para que su camión no se detenga, desde cobertura para carga total hasta cobertura de responsabilidad civil solamente y todas las variantes. Para más información sobre este y otros temas, puede llamarnos al teléfono 301-434-2000. Soy Blanca Velasco y estamos aquí para servirle. Porque lo mejor de nuestra tierra se disfruta mejor en familia y con más sabrosa. Más sabrosa es el sabor de nuestra cultura, por eso prefiero siempre más sabrosa, el sabor de tus recuerdos. Les saluda María José Solís. Soy profesional en preparación de impuestos personales y corporativos. En Los Taxes contamos con la experiencia para ayudarlo con los trámites de su licencia comercial. Además, nos encargamos de organizar sus finanzas con ética y con mucha responsabilidad para que usted viva tranquilo ante el IARES. Venga, lo esperamos en Los Taxes para nuestra gente. Venga, lo esperamos en Los Taxes. Hacemos en YouTube y en Facebook como Hacien Mi Gente TV o puede visitar también www.hacienmigente.com Ahora lo llevaremos a Chinameca en el departamento de San Miguel para conocer cómo se elaboran las tostacas y los totopostes. Así que adelante, Evelyn. Esta cobertura llega a usted gracias al supermercado Megamar, el supermercado del pueblo. Chinameca es un municipio que se caracteriza por su tradición de la elaboración de totopostes y tostacas. Y en este humilde hogar, Doña Marina Renderos es una experta en hacer de manera artesanal estas delicias. ¿Cuánto tiempo tiene usted de dedicarse a la producción de totopostes y tostacas? 8 años. Este, 18 años. 18 años. ¿Y esto lo aprendió cómo? No, sí, nosotros solitas aprendimos ahí. Sí, la necesidad lo hace a uno, aprendió. ¿Y anteriormente a su mamá o alguien ya se dedicaba a esto? No, mi mamá hacía pan. Hacía pan en una panadilla, yo no iba solito aprendí. ¿No le ha sido fácil? Como no, costó. Costó bastante, sí. El problema es que a veces es el calor del horno y a veces la leña que no funciona, pero cuando la leña está bien, sale bien bonito en los fotopostos. ¿Cuánto hace diariamente? Un quintal 10 libros. 15 libros, sí. ¿Qué material prima ocupa usted para hacer? Manteca, sal. Manteca y sal. Maíz, colchado. El dulce atado, se le echa la costaca. Junto a ella, su esposo ha sido su fiel compañero, que le ayuda en el negocio y en las áreas del horno, entre otras actividades. Sí, por rato es sacrificado, porque, digamos, la horneada es lo más difícil porque quema mucho. ¿Caliente? Sí, es lo que molesta. Y lo demás no es mucho. Ya están hechos, ya están bonitos, ya solo se espera que se enfríen para esbolsar. Sí, porque hay que darles tiempo, porque como están calientes, hay que darles tiempo, porque al ponerlos así, envueltos, calientes de arruina, se respellan, y no es como que estén frescos. Así que es lo más bonito. Ya son 45 años que estos esposos llevan juntos, y 20 años de experiencia en las tostacas y totopostes, que les ha valido para sacar adelante a sus hijos. Ay, había como cuántos años, y como 40 años que daba. Y cuando ella le dijo voy a hacer totopostes, usted le dijo, va, está bien, yo te apoyo. Sí, yo con un hijo dispusimos, va, porque ya con lo que otra gente miraba a uno el negocio como estaba, ya uno lo agarró, va, y así poco a poco. Porque primero solo seguimos, que eran los pequeños, va, y hoy después hicimos grandes. De esta manera como les hemos presentado a ustedes, a esta pareja de emprendedores, 45 años unidos en el amor, y 20 años unidos en el trabajo, elaborando este platillo típico de Chinameca, original de este lugar. Recuerde que Chinameca se ubica en el departamento de San Miguel, cuando visite El Salvador, venga por aquí, y llévese esta degustación, una delicia al paladar. Con imágenes de Johnny Avilés, Evelyn Granados, así es mi gente. Este reportaje es presentado por los agentes de seguros, Domínguez. Hoy nuestra brújula nos lleva hasta el Cerro de las Pavas para conocer todos los atractivos que tiene el municipio de Cojutepeque en el departamento de Cuscatlán. Considerado un tesoro natural y a tan solo 34 kilómetros al oriente de San Salvador, los cojutepequenses se analtecen de tener este atractivo turístico. Hoy nos encontramos en el municipio de Cojutepeque, en el departamento de Cuscatlán. Queremos mostrarles lo bello y lo interesante que es el Cerro de las Pavas. Acompáñenme a este recorrido. El Cerro de las Pavas lo constituye la hermosa vista de una parte de la campiña del municipio de Cuscatlán, así como de la gruta que es visitada diariamente por cientos de peregrinos que movidos por la curiosidad de que la Virgen realiza milagros. En El Salvador se le rinde veneración a la Virgen de Fátima, en especial los católicos de Cojutepeque, pero también de aquellos salvadoreños que regresan de otros países de vacaciones. Nosotros venimos todos los años específicamente por estas fechas, porque pertenecemos a una asociación adentro de Cojutepeque. Es más, aquí están unos directivos que están aquí conmigo a la par, pero siempre venimos, todos los años venimos a visitar a la Virgen de la Virgen de la Pava aquí en el Cerro de las Pavas. No hay ningún año que venimos. Cada 13 de mayo, este santuario a la Virgen de Fátima se convierte en un lugar de peregrinación y de fervor católico que dura hasta el fin de semana siguiente. Bueno, aquí la venta que uno espera es el día sábado y domingo, porque 10 semanas bien sol, hay cuadros, rosarios, medallas, escapularios, de todo un poquito. En el Cerro de las Pavas se pueden realizar diferentes actividades, como caminatas en familia por los diferentes senderos que este ofrece, jugar básquetbol u otras actividades al aire libre. Sí, el Cerro de las Pavas es un lugar muy visitado, porque tiene a la Virgen, tiene miradores, un restaurante, y todo el mundo, ¿verdad?, aprecia el clima aquí muy fresco, ¿verdad?, que es lo que les agrada a mucha gente. La verdad, bienvenidos todos los salvadoreños que quieran regresar a este país a visitarnos. Le ponemos fresa, piña, uva, banano, chicles, ahí el sabor de lo que quiera el cliente. Si quiere piña, fresa, o la quiere de todo, hay locas también que le lleva sal, chile, leche, y los árabes, piña, menta, lo que quieran siempre los clientes. Cojutepeque significa el Cerro de las Pavas, del vocablo cojut, cerro, y tepec, pavas. La historia relata que la imagen de la Virgen fue traída de Portugal, y desde 1949 es un santuario. El Cerro de las Pavas se ha convertido en un verdadero destino para aquellos que buscan encontrar la paz a través de su fe. En el Cerro Santuario de las Pavas, para Así es mi gente, y el apoyo de Cecibel Alfaro, reportó Baltasar Ventura. Esta cobertura llega a usted gracias al supermercado Megamar, el supermercado del pueblo. Hoy conoceremos parte del proceso de cómo se elabora el dulce datado o de panela, hecho en las moliendas, así que disfrútelo. En la época de Semana Santa o Cuaresma, es muy común en El Salvador preparar delicias con atado de dulce o panela. Por esa razón le presentamos la manera artesanal con que se preparan estos endulzantes que tienen como base natural la caña de azúcar. Aquí llevo cacahuete, panela, ¿En cuánto tiempo ya sacan ustedes ya este batido? Ya, Está ligerito, pero en los cinco minutos. ¿Cuánto tiempo tiene ya usted de experiencia, don? Yo tengo como 30 años de estar en este. Donde se corte como un centro. Yo aprendí en los demás, que molían antes. ¿Desde qué horas ustedes comienzan a hacer este trabajo? Bueno, nosotros a las cinco de la mañana venimos. Ellos levantan, como les digo, la tos y media. ¿Cuánto tiempo ya están aquí? Cuarenta. ¿Por qué así queremos? porque la perra la hacía sentera. En la visita a la molienda nos acompañó la reina del turismo, que orgullosa nos hizo la invitación para que usted se anime a visitar las moliendas y conozca el proceso para elaborar el atado de dulce de panela y el batido de dulce. Como podemos observar en estos momentos, están elaborando lo que es el atado de dulce, una de las tradiciones que en nuestro municipio se hace. Aparte de eso, están también los batidos, que son parte de las tradiciones que hay en este municipio. Bueno, Erika, entonces hágale la invitación a todos los salvadoreños que nos vengan allá en Estados Unidos, para que no se olviden que cuando vengan a El Salvador, vengan a la reina a comprar el dulce de atado y también los batidos. Bueno, les hago una cordial invitación a todas las personas para que vengan a saborear de estos ricos y deliciosos batidos. y así mismo les envío un saludo de parte mía. Gracias. Y como parte de las tradiciones todavía en el municipio de La Reina, se mantiene viva la producción artesanal del atado de dulce o de panela, así como también el dulce de batido, una degustación muy tradicional en estos días de la Semana Santa. Con imágenes de Johnny Avilés, Evelyn Granados, así es mi gente. El proceso se ve bien difícil, Gerardo, pero los resultados son bien dulces. Así es, el dulce de atado también se utiliza para endulzar los famosos ayotes en miel. Así es. Vamos a seguir con más y ahora nos vamos a una de las tradiciones que se realiza en el Cantón San José, Zacare, ubicado en la Reina Chalatenango. Ahí estuvo nuestra periodista Evelyn Granados. Este reportaje es cortesía de Joel Aurocel. Aquí le aprueban su crédito en segundos. Así, al ritmo de banda, y ni más ni menos que los de Lolotique Lenca, la LL de San Miguel, llegaron a la Reina en Chalatenango, para poner el ambiente musical a las fiestas. Así es, estamos muy contentos de estar compartiendo con toda la gente hermosa de acá, de la Reina Chalatenango. Para todos ustedes, somos sus amigos de la auténtica banda, LL, la que mejor suena. Así es, y queremos enviarle un hermoso saludo a toda la gente que radica en Estados Unidos, y de todas partes lejanas de nuestro país. Un saludo para todos los amigos. Aquí estamos compartiendo con nuestros amigos de Estudio, este bonito canal, así es mi gente. Así que, muchas gracias a todos ustedes también por apoyar la música salvadoreña. Gracias de parte de sus amigos de la auténtica banda, LL, la que mejor suena. Los organizadores del evento, los miembros del comité de festejos, manifestaron que las fiestas titulares, se celebran en grande, ahí, en ese municipio. Hoy, en el 2018, celebramos 163 aniversarios de fundación del municipio, y dentro del marco de los festejos, hemos logrado tener actividades bastante fuertes, como, desde el inicio, con el desfile de correo, actividades bailables, también, este, la orquesta que ahora nos acompaña, la banda LL, como otros atractivos, que tenemos, los aripeos, profesionales, y también tradicionales, que no en todos los municipios, se ve como, en este municipio, de fuerte, el potencial más fuerte, es la ganadería. Además del ambiente musical, también hubo juegos mecánicos, donde grandes y chicos, se subieron sin temor, y lograron su objetivo, pasarla bien en familias. ¿Cómo la pasó ahí arriba? Bien bonito. ¿No le dio miedo? No. ¿Es divertido? Sí, bastante. ¿Lo recomienda? Sí, le recomiendo que se suban todos, a disfrutar el gusanito. ¿Nada de miedo? No, pero nada. ¿Se divirtió? Sí. ¿Qué tal? ¿Cómo la están pasando? Muy bien, está bonita la fiesta. ¿Qué es lo que más les ha gustado? Todas las ruedas, los dulces, todo lo que ha venido. Mira, hoy son más modernos, los juegos mecánicos. Claro que sí, sí, bien diferentes. Los carritos para los niños, están bonitos, ¿verdad? ¿Ustedes vienen todos los años? Sí. ¿Se la pasan bien? Claro que sí, muy bien. Ajá. ¿Cuándo te vieron? Nosotros venimos de Anzabón, pero aquí vivimos, aquí tenemos casa y siempre venimos a dar una vuelta. ¿O sea que no olvidan sus raíces? No, 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 nunca. ¿Y usted, caballero, cómo la está pasando? Bien, bien. Bien, bien. ¿Qué es lo que más le llama la atención? Todo el ambiente, es alegre. ¿Sano? Sano, sí. Sí. ¿Qué es lo que más le llama la atención? ¿Qué es lo que más le llama la atención? Ah, bueno, está bien, que se acuerden que aquí están las fiestas, ¿verdad? De la reina, que vengan a pasear. El buen ambiente de los festejos titulares fue la característica en la reina, donde los asistentes disfrutaron y celebraron 162 años de la fundación de su pueblo. Con imágenes de Johnny Avilés, Evelyn Granados, así es mi gente. Vamos a hacer una nueva pausa comercial, pero cuando regresemos, Gerardo, lo vamos a llevar a que conozca una familia que se gana la vida vendiendo los panes de bendición. Si está buscando un automóvil para su familia, bueno, bonito y barato, entonces véngase a Joel Aurosel, donde encontrará un gran inventario de todo tipo de carro y camionetas. Nosotros comprendemos que su seguridad y tranquilidad es lo primero. Por eso, aquí en Joel Aurosel lo esperamos con los mejores precios y el mejor financiamiento. No olvide, con mal crédito o sin crédito, le financiamos cualquier carro que le guste. Lo esperamos en la esquina del metro de West Hyattville, en el condado de Prince George, Maryland. Les saluda María José Solís. Soy profesional en preparación de impuestos personales y corporativos. En Los Taxes contamos con la experiencia para ayudarlo con los trámites de su licencia comercial. Además, nos encargamos de organizar sus finanzas con ética y con mucha responsabilidad para que usted viva tranquilo ante el IARES. Venga, lo esperamos en Los Taxes para nuestra gente. Elegir el seguro para automóviles adecuado puede ser difícil, pero hoy quiero enseñarles que esa decisión realmente es fácil con Dominguez Insurance Agency. Ofrecemos la cobertura que usted necesita para que su camión no se detenga, desde cobertura para carga total hasta cobertura de responsabilidad civil solamente y todas las variantes. Para más información sobre este y otros temas, puede llamarnos al teléfono 301-434-2000. Soy Blanca Velasco y estamos aquí para servirle. Baja West Así me gustan, como las de mi tierra. ¡Ah, qué recuerdos! Lo mejor de nuestra tierra, lo disfrutamos en familia. Y para mantener esos recuerdos, más sabrosa. Más sabrosa es la única que ha sabido capturar el sabor, el calor de nuestra tierra. Para mantener el sabor, más sabrosa, el sabor de tus recuerdos. Para inmortalizar esos momentos especiales, contrate los servicios de Broadway Digital Photo. Le ofrecen servicio de video, fotografías, decoraciones, limosinas, disc jockeys, grupos musicales y banquetes. Llame a Broadway Digital Photo al 301-379-4910. Sopas 3 por 1 dolarito, carne para bistec 2.99 en la libra, sardinas 2 por 3 dolaritos, carbón 5.49, 5 libras de papa por 1.69, mayonesa 3.59, 4 libras de frijoles por 4.59 y 2 mojo criollo por 3 dolaritos. La unión familiar y el amor a Cristo son el éxito de una familia que se gana la vida vendiendo los exquisitos panes, la bendición de Dios. ¿Qué les parece si lo saboreamos en la siguiente nota? Buenas tardes y buenas tardes a todos nuestros televidentes que nos ven allá en los Estados Unidos, pues nosotros aquí en El Salvador, pero sobre todo en este calorcito de San Miguel, que es nuestra característica, vamos a presentarles a ustedes una delicia culinaria, que es ya una parte de nuestras raíces, nuestra cultura salvadoreña, y hoy les vamos a presentar los panes, la bendición de Dios. Acompáñennos. Aquí el cliente se complace, piden de todo, ¿qué le piden más? Bueno, el cliente viene y es la acción de él, lo que quiera, quiere de todo, pues de todo se le sirve. Aquí ellos son los protagonistas. ¿Y se puede combinar? Puede combinar chuleta con choricito, o como lo quiera, o jamón con chorizo, o con carne, o salchicha con pollo. Este negocio es familiar. Padres e hijos han dedicado casi 20 años preparando estos deliciosos panes. Pero se llama Panes la Bendición. Ese es el nombre que se eligió para el nombre del negocio. Panes la Bendición de Dios. En familia, es lo mejor que hemos hecho. Hasta este momento, pues Dios los ha respaldado y aquí estamos. Pero el éxito de este lugar lleva dos secretos. Uno y más importante, el amor y la fe en Cristo. El segundo, la unión familiar. Así que esta familia cristiana reconoce que debe todo a Dios y lo reciben como una bendición. El único que nos da el sabor es Cristo. Porque sin Cristo somos nada. Sin Cristo, el mejor cocinero no puede cocinar. Pero con Cristo, el peor cocinero sí puede cocinar. ¿Y esa es la receta secreta? Esa es la receta, doblar rodillas delante de mi Criador. Y ahora usted ya la comparte con todos los que nos están viendo para que sepan que todo se puede lograr y lo que se propongan. Y en familia, sobre todo, también la bendición siempre llega. Es que todo lo que se le pide a Cristo, todo se da. Todo. Hasta que me dura. Y Él da la bendición hasta sobreabunde. Los clientes han acompañado a esta familia degustando sus panes, la bendición, y aseguran que son una delicia. Me fascinan. Tengo más de 15 años de venir a buscar a esta señora acá. ¿Qué es lo que más le gusta? ¿Qué combinación hace usted? De chorizo y chuleta. Me encantan. ¿Ya los probó todos los 15 años? Sí, ya todos. Y como pues no en cualquier parte venden de estos, solamente acá. ¿Los recomienda a todos nuestros compatriotas que están allá en Estados Unidos para que se den una vueltecita y vengan a degustarlos? Claro que sí, porque estos panes creo que en ninguna parte los van a vender solamente aquí en nuestro querido San Miguel. Y cuénteme, en esos 15 años, ¿cuál es el que más le recomienda a usted a nuestros compatriotas que están allá? Mire, yo he comido de todos, el que lleva pollo, el que lleva chuleta, pero a mí el que más me gusta es el que lleva chorizo con chuleta. O sea, pero como para los gustos va, hay bastante variedad. Cuénteme. ¿Le gustan estos panes la bendición? Claro que sí. ¿Recomiendo? Lo recomiendo al que quiera venir aquí a comer aquí pues. Yo le recomiendo a cualquiera que esto es buenísimo. ¿Son productos frescos? Productos frescos y hechos de buena mano. Bueno, la bendición de Dios. La bendición de Dios. Porque este hombre lo conozco yo desde, lo menos son 20 años que lo conozco. Vendía panes allá y hoy vendía acá, pues siempre llegamos a visitarlo a él. ¿Lo vienes siguiendo? Lo vengo siguiendo. ¿Cuál es el que más le gusta? A mí me gusta de todo. Bueno, Gerardo, y es de esta manera que hemos presentado a nuestros amigos televidentes estas delicias que solo en San Miguel pueden encontrar. Así que ya lo saben, visite la bendición de Dios y la receta secreta ya se la compartieron. El amor a Dios, nuestro creador. Con esto regresamos contigo, Gerardo, hasta los estudios allá en Washington DC. Buenas tardes. La siguiente nota es presentada por Broadway Digital Media, que le producen contenido audiovisual para su empresa y eventos sociales. Y uno de los pueblos que se caracteriza por tener las artesanías más coloridas es La Palma en Chalatenango. Por ello lo llevamos al taller Semilla de Dios, uno de los mayores exportadores de estas obras de arte. En el departamento de Chalatenango se ubica el municipio de La Palma, que es conocido como la cuna de la paz, pues fue ahí donde iniciaron las negociaciones para la firma de los acuerdos de paz en El Salvador. Sin embargo, también es la cuna de las artesanías. Fernando Yor vino aquí en 1968 a La Palma y él vio que no había mucho trabajo para la gente de La Palma y empezó él con una semilla de copinol. Y de esas semillas se fue agrandando, agrandando y agrandando y empezó a hacer un taller como con unas 25 personas de La Palma. Bueno, después de eso, él vio que sí iba a dar fruto lo que él había hecho y fundó la cooperativa, fundó la cooperativa con 52 personas. Ahorita tenemos como seis clientes internacionales, que es Canadá, Estados Unidos, Alemania, Austria, Italia y España. Son los que nosotros promovemos nuestros productos, el 75% es para la exportación. En esta cooperativa Taller Semilla de Dios, las mujeres se vuelven artistas y tallan dibujos y colores en combinaciones que resultan una verdadera obra de arte. Sí, ya llevo como unos 26 años. Toda una experta, Doris, haciendo estas artesanías. Sí, ya. Bueno, ¿qué está haciendo en este momento? Bueno, ahorita estoy pintando, por ejemplo, estos son unos ornamentos para árbol, son unas palomitas, esto lleva muchos colores, a veces se hacen diferentes colores, por ejemplo, esta que tengo así, tiene que quedar así como esta. A veces se sacan otros productos que son diferentes los colores, porque a veces se hacen a base como lo pide el cliente. ¿Cómo usted aprendió este arte y qué le llamó la atención para hacer estas artesanías, pintar, mejor dicho, estas artesanías tan bonitas? Primero porque, bueno, en nuestras ciudades es la cultura, ¿verdad?, de lo que vivimos. Muchos vivimos de las artesanías y como uno no lo siente tan difícil, ¿verdad?, desde que comienza y a uno como que le llama mala atención ir aprendiendo poco a poco y sí, no es tan difícil. Y me imagino que esto viene de generación en generación. Sí, así es. Los hombres, por su parte, son quienes trabajan la madera y tallan las figuras que serán puestas en el mercado nacional e internacional. Estoy dibujando unas crucitas que son, cruz, pan y vino se llama. ¿Cómo usted aprendió este arte? No, aquí me enseñaron, aquí en la cocagatina. Aquí aprendí donde es bichito, donde es niño, no un niño, ¿verdad? Y me imagino que para esto se requiere de tener mucha paciencia para estar haciendo estos dibujitos tan pequeños. Un poco, cuando ya uno ya puede, ya no, no es difícil. Las artesanías Semilla de Dios de la Palma en Chalatenango son un orgullo salvadoreño internacional y usted también debe adquirirlas y ayudar a esta obra 100% salvadoreña. Con imágenes de Johnny Avilés desde El Salvador, Evelyn Granados, así es mi gente. Qué hermosas obras de arte, Gerardo, realizadas por manos salvadoreñas. Conocidas las artesanías de la Palma ya casi a nivel mundial. Bueno, vamos a pasar con otro tema y es que el aspirante a la presidencia para el 2019, Nayib Bukele y líder del movimiento Nuevas Ideas USA, estuvieron en el auditorio de la la Facultad Multidisciplinaria de la Universidad de Santa Ana, así de que les invitamos a ver cómo se realizó esta actividad. Este reportaje es cortesía de Joel Aurocel. Aquí le aprueban su crédito en segundos. Invitado por un movimiento de estudiantes de la Universidad de El Salvador en Occidente, el aspirante a la presidencia para el 2019, Nayib Bukele y líderes del movimiento Nuevas Ideas USA, estuvieron en el auditorio de la Facultad Multidisciplinaria. El actual alcalde capitalino era esperado por cientos de estudiantes que abarrotaron por todos los rincones el auditorio del centro de estudio e incluso los alrededores del local. Queremos escuchar una nueva propuesta, una nueva participación, porque hay muchas promesas en las cuales hasta la fecha no se han podido llevar a cabo. Entonces, ahora venimos como estudiantes a reclamar nuevas propuestas, pero no solamente a que se nos dé una propuesta, también reclamamos a que se lleguen a cumplir y por eso estamos aquí presentes. La mayoría de personas estamos aquí para esto, para escuchar una nueva idea. Además, un grupo de jóvenes simpatizantes estaban ofreciendo promocionales, como sillas, gorras, camisas y pulseras en las afueras de la universidad, como parte de la recaudación de fondos del movimiento. El edil habló sobre temas de la realidad nacional y la coyuntura política de cara a las elecciones del 2018 y 2019 y sus aspiraciones para llegar a la primera magistratura. Las bandidas existen porque los últimos 15 gobiernos dejaron abandonada nuestra juventud. Pues ahora nos va a tocar a nosotros reconstruir nuestro país. ¿Y cómo lo vamos a reconstruir? Ay, ¿qué van a hacer en el tema de la seguridad? Bueno, esto es lo que vamos a hacer en el tema de la seguridad. Pues vamos a tener dos manos. Una así. Acá hay becas. Acá hay arte. Acá hay cultura. Acá hay deporte. Acá hay oportunidades. Acá hay salud de calidad. Pero aquí está la otra. Aquí están todas las oportunidades. Y si no las aceptan la primera ocasión, pues se las vamos a volver a ofrecer. Y si no las aceptan la segunda, pues se las ofrecemos una tercera. Pero si no las ofrecen la tercera, pues le va a caer el peso de la ley. Yo no voy a poder cumplir las promesas que les estoy haciendo. Este es el pedacito de Corta Fabricio. Sin la ayuda de todos ustedes y del pueblo salvadoreño. Me da mucho gusto de que los jóvenes se hayan envuelto en esto. Hay un gran entusiasmo y bueno, hay una gran esperanza del pueblo salvadoreño. Y de hecho, en Estados Unidos hay una gran esperanza que hemos fomentado. Y vamos a ayudar. Juntos podemos sacar nuestro país adelante. Esperamos que las propuestas que él ha dicho en esta tarde, pues se cumplan. Y creo que él tiene todo el apoyo de todos los jóvenes y también de la mayoría de adultos. Así que esperamos que sí se pueda cumplir y que este cambio llegue pronto. Este es el cuarto evento masivo que el grupo de Nuevas Ideas USA y Nayib Bukele han estado presentes en El Salvador. El primero lo realizó en la sede central de la UES en San Salvador. Luego viajaron a Morazán, hace unas semanas en San Miguel y el jueves 21 en la UES de Santa Ana. Para Así es mi gente, reportó Baltasar Ventura. Es hora de hacer otro alto en el camino, pero ya regresamos con más aquí en su programa de previsión social Así es mi gente. Así que no se mueva. Más sabrosa, más sabrosa, más sabrosa. Así somos, así es nuestra cultura, así conservamos nuestros momentos. Por eso prefiera más sabrosa. Lo nuestro, el sabor de tus recuerdos. Para inmortalizar esos momentos especiales, contrate los servicios de Broadway Digital Photo. Le ofrecen servicio de video, fotografías, decoraciones, limosinas, disc jockeys, grupos musicales y banquetes. Llame a Broadway Digital Photo al 301-379-4910 Tiempo de Vars, que es el tiempo hacia atrás. Esta semana en Megamar Supermarket. Serial, un dólar noventa y nueve centavito. Dos latas de frijoles por tres dolaritos. Costilla de res para asar empaquetada, cuatro cincuenta y nueve la libra. Sopas, tres por un dolarito. Carne para bistec, dos noventa y nueve la libra. Sardinas, dos por tres dolaritos. Carbón, cinco cuarenta y nueve. Cinco libras de papa por uno sesenta y nueve. Mayonesa, tres cincuenta y nueve. Cuatro libras de frijoles por cuatro cincuenta y nueve. Y dos mojo criollo por tres dolaritos. Si está buscando un automóvil para su familia, bueno, bonito y barato, entonces véngase a Joel Aurosel, donde encontrará un gran inventario de todo tipo de carro y camionetas. Nosotros comprendemos que su seguridad y tranquilidad es lo primero. Por eso... Aquí en Joel Aurosel lo esperamos con los mejores precios y el mejor financiamiento. No olvide, con mal crédito o sin crédito, le financiamos cualquier carro que le guste. Lo esperamos en la esquina del metro de West Highersville, en el condado de Prince George, Maryland. Les saluda María José Solís. Soy profesional en preparación de impuestos personales y corporativos. En Los Taxes contamos con la experiencia para ayudarlo con los trámites de su licencia comercial. Además, nos encargamos de organizar sus finanzas con ética y con mucha responsabilidad para que usted viva tranquilo ante el Ayares. Venga, lo esperamos en Los Taxes para nuestra gente. Su vehículo es el sustento de su negocio. Por lo tanto, no puede permanecer inactivo. Desde cobertura para carga total hasta cobertura de responsabilidad civil. Para más información sobre este y otros temas, puede llamarnos al teléfono 301-434-2000. Soy Blanca Velasco y estamos aquí para servirle. Y como dicen, lo mejor se deja para de último y nosotros ya estamos en la recta final de Así es mi gente. ¿Qué tenés para cerrar este programa, Isela? Y para concluir este programa, recorreremos 44 kilómetros desde San Salvador y así conocer el municipio más dulce como es Santo Domingo, con un manjar de opciones a disfrutar. La siguiente nota es presentada por Broadway Digital Media, que le producen contenido audiovisual para su empresa y eventos sociales. Definitivamente Así es mi gente en El Salvador. Emprendedora, laboriosa, amigable, calurosa y con muchas habilidades que logran que una ciudad sea la más dulce del país. Hoy hemos viajado alrededor de 44 kilómetros desde San Salvador y mostrarles una población que busca endulzarnos la vida con sus productos artesanales. Me refiero al municipio de Santo Domingo en el departamento de San Vicente, donde también su gente se dedica a otras actividades productivas. Es que gracias a Dios va muy bien. Siempre frecuentan los muchachos, quitarse el cabello. ¿Usualmente te visitan jóvenes? Sí, solo jóvenes, la mayoría. Nosotros decidimos lo que es abrir el negocio de un mercado, para abastecer lo que es Santo Domingo y tener un poquitito de cada cosa. Yo inicié en lo que es un carrito pequeño. Entonces, yo les invito a que puedan venir ahí. Muchos lugares turísticos. Hay diversidad de, como le digo, aquí organizan lo que es el Festival del Dulce. Vean las artesanías. Y hay muchos lugares turísticos también. Al caminar por sus limpias y tranquilas calles, no encontramos negocios que ofrecieran ese tradicional producto, pese a que existen numerosas familias dedicadas a la fabricación del dulce. Las tiendas de dulces artesanales se han ubicado en la ribera de la carretera Panamericana, donde el viajero puede estacionarse y comprar o degustar la variedad de productos que se ofrece. Según estudios de línea base del proyecto Taiwán, por lo menos el 60% de su población está dedicada a la fabricación artesanal y comercio de por lo menos 40 tipos de dulces, que se venden en ferias o fiestas patronales, además de llegar a los mercados de Guatemala y Honduras, no dejando por fuera los compradores nostálgicos. Sí, el desarrollo de nuestro negocio nosotros lo comenzamos hace aproximadamente unos 42 años. Y desde esa época venimos nosotros trabajando el dulce y vemos qué clase de dulce vamos haciendo más, otra clase de dulce nuevo. Sí, al principio trabajamos solo en familia, pero ya en unos años hacia adelante ya empleamos algunos muchachos, pero son como unas ocho muchachas para que nos vendan el dulce y unos cuatro para que trabajen acá en la casa. Bueno, Conavipe para nosotros pues nos está dando buena asesoría porque nosotros nunca hemos querido salir de lo que ya tenemos, vaya porque venderlo hacia el detalle en las fiestas y Conavipe está impulsándonos a que sigamos hacia adelante, que mejoremos el negocio, que pongamos nuevos empaques, o sea, varias cosas que nos ha dado, yo siento que está bien. Visite Santo Domingo en el departamento de San Vicente y disfrute de los deliciosos dulces artesanales que ahí se preparan. Conozca más de las costumbres y tradiciones de nuestra gente. Haga turismo en El Salvador porque así es mi gente. En el Valle de Jiboa, contando con el apoyo de Ceci Belalfaro, informó Baltazar Ventura. Gerardo, hemos llegado al final. Deseamos haya sido de su agrado esta edición de Así es mi gente. Recuerda que si quiere que visitemos su pueblo, envíenos un correo electrónico a g.sanchez.com o también puede visitar nuestra página en Facebook, búsquenos como Así es mi gente TV. Gracias de todo corazón y si Dios quiere nos volvemos a ver en una próxima emisión con los mejores destinos del Salvador y la actualidad de los Estados Unidos. Buenas noches y buena suerte. En la búsqueda del tiempo, en que florezca la tierra por los que han ido cayendo, en que venga la alegría alabar el sufrimiento, en que venga la alegría alabar el sufrimiento. Pare que la marcha es lenta pero sigue siendo marcha. Dale que empujando al sol se acerca la madrugada.